Hola amigos, bienvenido a nuestro canal. Hoy comentaremos el trailer del episodio 144. Espero que te guste. Disfruto ver. Orun preparó una sorpresa romántica para Aira. Preparó una tienda junto al mar. Sabe que a Aira le gusta mirar el mar y las estrellas. Lo hizo para hacer feliz a Aira. Esto hizo a Aira muy feliz. Orun e Aira están sentados en la tienda y hablando. Eda los siguió. Se enoja cuando ve los momentos románticos entre los dos. Para molestarlos y ponerlos nerviosos, patea el volante del auto. Al escuchar la alarma del auto, Aira se puso de pie diciendo que pasó. Orun se levantó. El perro o el gato lo ha tocado al pasar. No te alarmes. Trató de calmarse. Al ver estos momentos, Eda se enoja mucho. Sé lo que te voy a hacer, dice apasionadamente. Más tarde, aparece un hombre. Toma fotografías de Orun e Aira. Registra sus momentos románticos. Una pareja maravillosa pasando tiempo en un hermoso entorno. Estoy seguro de que las fotos tomadas son hermosas. Eda se va a casa. Cuenta todo lo que le pasó a su madre. Describe lo que vio con esa suricata. Ira, junto al mar, sobre la arena, bajo la luz de la luna. Perian dice que es un ambiente romántico. Perian, has sido la voz de todos nosotros. Gracias. Eda no puede soportar escuchar la verdad. Madre. Punto advierte. Perian, por su parte, responde diciendo que pasa de manera opuesta. Mientras tanto, nuestras palomas se lo pasan bien. Ira dice que no olvidas nada. Orun mira a los ojos de Ira, y dice los que dejan un rastro son inolvidables. Ira está avergonzada y desvía la mirada. Ira dejó una hermosa huella en la vida de Orun. Rompió las duras conchas de Orun. En la otra escena, es de mañana. Orun e Ira fueron al jardín de la mansión. Orun se inclinó sobre la oreja de Ira. No entiendo muy bien lo que es, pero está tratando de conseguir algo. Orun no puede obtener lo que está tratando de obtener y huye, explica. Ira, por otro lado, responde no huyas. Orun comienza a mirar a Ira de manera significativa. Se da cuenta de que Ira está afectada por esta intimidad. La atracción entre ellos aumenta día a día. Su amor crece aún más. No más obstáculos. Mientras pensamos así, aparece la serpiente principal, Afife. Está hablando con Orun e Ira. Ahora es el momento de despertar del sueño. Tómalo, dice, sosteniendo la tableta en su mano. Lee tu historia de amor aquí, dice. Orun e Ira no pueden entender lo que está pasando. Independientemente de lo que esté escrito en la tableta, Ira parece bastante molesta. Las cosas escritas molestaron a Ira. Orun solo mira a Ira. Está esperando su reacción. Lo único que le importa a Orun es Ira. Él piensa en ella antes que en sí mismo. Esto está enamorado. Espero que solucionen el problema lo antes posible. ¿Qué piensan ustedes? Por favor especifique en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en otros videos. Quédate con amor.